Frente a los hechos presentados en las afueras del Estadio General Santander, tenemos que indicar en primera instancia un grupo de hinchas trató de irrumpir por la entrada oriental, sin boleta. Obviamente el dispositivo que teníamos allí dispuesto no permitió esta situación, siguieron intentándolo por diferentes sectores del estadio, algunos saltaron hacia el techo del estadio, igualmente en la parte externa donde se presentaron algún lanzamiento de objetos como piedras, objetos contundentes contra los uniformados y algunos daños que se presentaron en algunos vehículos, se logró en primera instancia la aprehensión de dos menores de edad por el daño a un vehículo, igualmente tenemos ocho menores de edad para restablecimiento de derechos y dos mayores de edad retenidos a quienes se les aplicó el Tódigo de Convidencia y Seguridad Ciudadana. Hasta el momento de personas civiles no se nos ha reportado ninguna lesión, estamos haciendo un balance en el entorno, ya que estas personas se dispersaron y estuvieron en varios sectores de la ciudad que se les uso en tête. Que están algunas personas están interesados en el centro del maestro de la ciudad,